Nadie comprende lo que es un gruñón Canto que se alumbra y 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 se alumbra si tú eres tu novio osola preguntame si tú alguna vez te y el Amberarm la jugada y la jugada y se alumbra El amor despido de mi corazón Y se sabe que es tu alma y te voy a crecer tu amor Y me gustaba que no quiera que yo vaya y no te voy a guiar ¿Para qué quiero tus besos y tus labios no me quiten ya que estás? Y tú, y tú, y tú, piensa en un lugar para más Piensa en un lugar que tú estás pensando que tú eres más feliz Piensa en un lugar que tú eres más feliz Vienes y vienes y vienes Yo tengo también unas hermanas Que no puedan bailar desde el corazón Ha corrido con tus maratones Pero el valor de Filadero Y los demás de los niños El mayor de Filadero Es templo de mi corazón Y todos se hacen que nadie se va a llorar Pero el valor de Filadero Y con la corral de Filadero Y con la corral de Filadero Le dejo en mi escala corriendo Y el amor de Filadero Y yo tengo una de las malas Bueno pero ella Ahora que lo que es la forma Esa es la pasión Y es lo que le hace Pero el valor con la acción Hace un deporte La cual es cambiando Y tú Y tú ¡Gracias!